Que mi vida siempre sea un reflejo de tu gloria Quiero respirar tu llanto, conocerte en lo secreto Y mi corazón, mi mente, te los doy a ti por siempre Ven y haz lo que tú quieras, seré tuyo hasta que vuelvas Fuego de Dios, quémame hoy, purifícame Y lléname otra vez, fuego de Dios Quémame hoy, purifícame Y lléname otra vez Y te doy todas mis días, mis resistencias, alegrías Y los planes que he soñado, pongo todos a un lado Que mi boca siempre hable, lo que venga de tu parte Que te lucía mi guía, hoy te doy toda mi vida Fuego de Dios, quémame hoy, purifícame Y lléname otra vez, fuego de Dios Quémame hoy, purifícame Y lléname otra vez, fuego de Dios Quémame hoy, purifícame Quémame hoy, purifícame Y lléname otra vez, fuego de Dios Quémame hoy, purifícame Quémame hoy, purifícame Y lléname otra vez Solo quiero agradarte Y mi mundo entregarte Quémame hoy, purifícame Y mi mundo tome, purifícame Quémame hoy, purifícame Quémame de probability Quémame hoy, purifíamy hoy purificame y lléname otra vez fuego de Dios, quémame hoy purificame y lléname otra vez fuego de Dios, quémame hoy purificame y lléname otra vez fuego de Dios, quémame hoy purificame y lléname otra vez